Belsi Becerra, directora de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Humata, se refirió a la Declaratoria de Líderes del Corregimiento del Llanito como personal no grata en este sector. Entonces me gustaría muchísimo tener el placer de estar cara a cara con la persona que lidera este proceso y de pronto poderle explicar y poderle demostrar cuáles han sido las inversiones que se han hecho en el corregimiento del Llanito desde que ha comenzado esta administración. Sostiene que varios son los proyectos que desde su despacho se lideran en materia de inversión para este corregimiento y del cual participan los mismos líderes y habitantes. Podemos evidenciar que se les está haciendo aportes a la comunidad. Yo personalmente puedo dar fe y tengo las evidencias soportadas por parte de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica, que es la unidad a la cual estoy asignada, donde ellos se les ha dado participación en todos los programas. Sobre el suministro de mercados que se realiza con Ecopetrol, esto dijo la funcionaria. El listado inicialmente fue entregado de manera manuscrita con 739 asociados que aparecían en dicho documento. Al hacer la sistematización del listado, logramos verificar por parte del equipo de Olomata que habían personas que habían sido enunciadas o habían sido registradas varias veces y que el listado había saltado la numeración. Becerra afirmó estar dispuesta a dialogar con los líderes que promueven la protesta y la señalan de persona no grata en esta jurisdicción y así aclarar diferencias entre el gobierno y la comunidad.